Música Manos arriba, lómpagos turistas Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo Ustedes como casar, su único factor es la firma, nada más Está bien, ¿cuántos niños? 15 Juan, gracias al volcán que se comió, que tiene muchos Sponilus Sintió un engarrotamiento en cierta parte de su cuerpo Se puso tan duro, tan queso como el yeso Y esto solamente es el comienzo La muchacha tiene apenas menos de 30 años, ¿cuántos tiene? 28, ahí está Y Juan Averíguate, son cinco niños, pero tienes que averiguar por uno Música Allá de ese lado, por favor, de ese lado Bonito el público Diario, super, diario, super, diario, super Y por supuesto, la gente de TV TV El día Baila, 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 baila Bailame la suavecita, agáchate mamita Venga, apretadita, apretadita Y bailame la suavecita, agáchate mamita Y mi rey conmigo no quiero que pase Pero sé que quede en ti ¿Cómo es el cólico? Mira Y hoy te va usted Y hoy te va, te va, te va Eso es Bailame la suavecita, rollo, rollo, rollo Pero yo lo hago ¡Señores, qué bolazo! ¡Por Dios, qué bolazo! Este es un gran clásico, señores Un gran clásico Barcelona y Belén, señores Señoras y señores Este es un gran clásico, señores Se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva Yo, 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 yo Barcelona y Marta 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 ¡Sí, bolazo de Belén, señores! ¡Para, para, para, para! ¡Qué bolazo de Montaini! Montaini, señores Este es un clásico Se lo merece, señores ¡Para, para, para! Hasta el televisor renunció, desgraciado Se ha sido un melezista Marí Marí, Marí ¡Au! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, sí! ¡Ahí, Marí ¡Ahí! ¡Cámara, policía! ¡Policía! ¡Ahí! ¡Frente, frente, frente! ¡Ojo, ojo! ¡Nariz, nariz! ¡Ombligo! Para el barcelonista Para el melezista Para el melezista La gente te aplaude de pena Número 3 Número 4 Tú ganas, pues, mijo Tú ganas ¿Qué vamos a hacer? Ahí está su dinero, compañero Muchísimas gracias Muy amable Vamos a ver ¡Vamos a ver! ¡Mi compañero! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Me gusta este grupo! ¡La viva de Asunto! ¡Vamos a ver! ¡ONGÉS! ¡A ver! ¡El aburrido! ¡Que te vayas! ¡El amargado! ¡Buenos bravos, malajeros, que se vayan! ¡Suscríbete al canal!